Quiero un ángel Los demás están tan felices ya Pueden verme así pues soy azul y gris Puedo verme aquí con lágrimas sin fin Ocultan un reflejo, soy azul y gris No sé dónde fue el momento en que me volvís Memorias dicen que desde niño todo no solo vi La razón yo sé de por qué no fue tan fácil de vivir Pero cuando había pasado encontré que siempre he estado con la mente Está distante y el azul aún me sigue Siento que me paré y soy una sombra tan oscura Ya ni más de mí, preguntas me llenan de temor Y así una culpa me atormenta y no se va de aquí Yo nací siendo esto, siempre fui azul Solo espero no sea tarde encontrarle Solo quiero ser tan feliz Recordar aquel calor Justo así en mis manos voy a dejar de ver El gris tan pesado Mi suelo es canto aunque solo esté Solo quiero ser tan feliz Eso es pedir de más Un latir Aún recuerdo bien que aquí Cuando el invierno cayó pude oír Mi corazón responder Me dirás que es normal Sé que no es así, ¿verdad? Te dirás No hay más Mientras esto duele Más y más Un día aclaró un paseo que Hoy es distinto No lo sé bien Se volvió igual He caído ya Porque todo es tan pesado y cruel Acercándose a aquel color De pronto todo el gris solo me absorbió No queda nada en la sombra De que fui y así se marcha No creo en algo que siempre se afirmó Se ha llegado esperando por un dios No existe color por siempre Yo me resbordé con tantos tonos de gris Cuando llueve la ciudad Se ve un poco familiar Hay neblina en días tan despejados Y que llueve quiero que siempre estés Solo quiero ser tan feliz Antes sentiré calor Tú no estás Se volvió frío No soportaré Tan pesado Mi suelo es Canto aunque solo esté Voy a estar mejor Muy pronto yo Te lo haré saber Con mi voz No soportaré No soportaré No soportaré No soportaré No soportaré No soportaré Olvido todo y dejaré Que el viento se nos lleve el fin Un día nuevo esperaré Vendrá